Nadie va a venir a cambiar tu vida, nadie va a venir a decirte qué es lo que tienes que hacer, cuáles son tus metas, por qué deberías luchar y esforzarte por ellas, nadie va a venir. La disciplina es lo que te va a distinguir de los demás. Aunque tú no lo creas, eres disciplinado, porque a pesar de que no eres disciplinado en las cosas que tú quisieras lograr, eres disciplinado en áreas en que lo eres. Y esas áreas son, eres disciplinado para ir a la escuela si eres joven. Te levantas todos los días, a pesar de que no quieres ir, te levantas y vas, hay días que te sientes increíble y vas, hay días que te sientes enfermo y aún así te obligan a ir. Hay días que no quieres ir, porque hay alguien allí que te molesta mucho, o está la chica que te gusta y te da vergüenza verla. O si eres mayor, eres disciplinado en tu trabajo, porque de lo contrario te van a despedir. Te levantas a las 3, 4 de la mañana, preparas tus cosas y te vas al trabajo. Hay días que te duele el cuerpo, hay días que quieres renunciar, hay días que tu jefe es una basura, tus compañeros son las peores personas que has encontrado en tu vida, y hay días en que eres la persona más feliz del mundo, y te sientes feliz de que vas a trabajar. ¿Eres disciplinado viendo Facebook? ¿Eres disciplinado viendo YouTube, desvelándote viendo películas? ¿Eres disciplinado desvelándote? ¿Eres disciplinado durmiéndote tarde y despertándote temprano para de nuevo empezar una vida que no te gusta? ¿Eres disciplinado en tener el mismo cuerpo que tenías hace 4 años? ¿Eres disciplinado en ganar la misma cantidad de dinero que ganabas hace 4 años? Entonces, ¿por qué no ser disciplinado en lo que más amas? ¿Por qué no levantarte y aunque no quieras y no quieras, vas a entrenar? ¿Vas a hacer el esfuerzo y tener la consistencia de seguir perseverando en tus metas y en tus sueños? ¿Por qué ser disciplinado por otra persona? ¿Por qué no para mí misma? Y notarás que la persona que llegarás a ser cuando empieces a tomar el camino de la disciplina hacia tus sueños es muy diferente a la persona que eres hoy en día, que es disciplinada a los malos hábitos y a la vida que él no quiere y que ha dejado que otros tomen las decisiones por él. Sígueme para más. Suscríbete a mi canal Fútbol y Motivación X.